Pero imagínense que hoy hubo aquí una gran fiesta en la Feria de Libro de Bogotá por cuenta de un amigo suyo y de todos los televidentes de Señal Colombia, el fray Lejón Ernesto Pérez. Así estuvo la visita del fray Lejón aquí al stand de Señal Colombia y del Ministerio de Educación. Hola, soy el fray Lejón Ernesto Pérez, te vengo a salud, ¿tú me conoces? Los niños recibieron emocionados a Ernesto Pérez. Pero es difícil, si yo soy el amigo, es tu amigo el fray Lejón Ernesto Pérez. Cuidar el agua es muy importante y lo han podido aprender con su amigo el fray Lejón. Como dice la canción, no gastes agua si no hay que consumir, que se rechame si no hay que cepillar. Las fuentes hídricas, otro de los temas con una de las estrellas que hoy está en la Feria. Cerrar las llaves y apagar las luces, eso ayuda mucho, 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 mucho al medio ambiente. Para Ernesto Pérez, estar por primera vez en la Feria del Libro fue increíble. Pues me siento muy feliz de que todos los niños estén muy conscientes de cuidar el ambiente y que estoy cantando mi canción. Todos se fueron felices y cantando al ritmo de la canción más pegajosa que hay. Quiero saludar, no me conoces.